Seguimos con más informaciones. Familiares de varios internos en la Penitenciaría Nacional de la Victoria se presentaron este lunes a las afueras de ese centro correccional demandando información de las autoridades sobre los casos y también las muertes registradas por el COVID-19. Vamos a hacer el contacto directo con nuestra compañera Yarils Calcaño. Ella nos presenta otras informaciones. Adelante, Yarils, buenas tardes. Muchísimas gracias. Así es. Los parientes de algunos reos se presentaron en compañía del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sin Rostros, quien refutó las cifras oficiales asegurando que en esta cárcel hay centenares de privados de libertad contagiados con el virus y en condiciones de vulnerabilidad. aseguró que hay varios casos de internos que ya cumplieron su condena y que no han logrado su libertad porque en medio de esta situación es imposible agotar los procedimientos. Hay personas de esos que no están facultados para estar ahí, que ya tienen su libertad. Entonces nosotros entendemos que el señor procurador, la Suprema Corte y todo lo que tenga que ver como es lo judicial deben de empezar a proceder inmediatamente. Mientras tanto, la desesperación se apodera de los parientes de algunos reclusos que según dicen ya están infectados y otros por el temor de que se contagien. Queremos respuesta. ¿Qué va a hacer el señor aquí de la Victoria con esos presos que están enfermos? ¿Lo van a dejar libre o se lo van a entregar a la familia para que lo atiendan? Por favor, venimos en búsqueda de respuesta. Todos los que estamos aquí queremos respuesta de nuestros familiares. Y si todos nos pueden atender, lo entreguen, lo que nosotros hacemos un esfuerzo y lo llevamos a una clínica. Yo lo que quiero es que me entreguen a mi hijo porque mi hijo no tiene coronavirus y ellos le pusieron las inyecciones que él no lo tenía. Entonces yo lo que quiero es que me lo entreguen, por favor, que yo soy una madre de familia ya de 65 años y no puedo. ¿Tengo usted por la salud de su hijo? Claro, que tengo por la salud de mi hijo que me lo maten allá o que se me muera del coronavirus, porque ellos están juntando todo. Es que lo tiene y es que no lo tiene. Y temo por la vida de él porque están todos juntos y no quiero que se contagie si él no lo tiene. Que nos entreguen a nuestro hijo porque está la libertad desde hace dos meses. Ya ellos lo juzgaron y le dieron su libertad hace dos meses. Y allá lo que le puede dejar el virus. Y queremos que se haga justicia, que se haga algo para sacarlo de ahí. Que los que hay muchos problemas ya con ellos, que los que se van a infectar todos se van a morir. Ellos quieren, por favor, que hagan algo por ellos. La dirección de prisiones informó del fallecimiento de un ciudadano haitiano llamado August John Lennens en el Moscoso Puello, pero no por COVID-19, sino por padecimientos como hipertensión y cardiopatía. Según las cifras oficiales de la Procuraduría General de la República, en este penal han muerto por COVID solo siete internos. Es toda la información. Así retorno contigo. Gracias.